Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las ideas. Vamos a hablar de las ideas y de las estrategias. Y vamos a hablar seriamente, lo más seriamente posible, a través de este canal que es el único que particularmente yo tengo. Me he pasado más de 30, casi 40 años de mi vida trabajando, investigando, haciendo clases, pensando sobre el tema de la comunicación y aprendiendo. Y aplicando todo lo que voy aprendiendo, lo que he ido conociendo en la actividad creativa. Vale decir, yo no pertenezco al mundo de los comunicadores pajeros, que se dedican a hacer documentos y que no han hecho jamás una idea, que no han convertido nunca una reflexión en una idea. También me he dedicado durante todos estos años a trabajar con grupos humanos, porque pienso que ser comunicador es imposible si uno no tiene vínculo permanente con las personas. Y así como hemos hecho diálogos permanentemente durante muchos años, desde el canal de Panamá, Guatemala, Centroamérica, pasando por todos los países latinoamericanos y llegando incluso a Chiloé. Hemos hecho muchos diálogos en Talca, hemos estado en la región del Bío Bío, en Concepción varias veces, con ingenieros, con innovadores. Hemos estado con profesionales y estudiantes en la Universidad Católica de Valparaíso, con campesinos en distintas comunas en el campo, con personal de la salud de la comuna Recoleta y con personal de la educación de la comuna de la Reina. Vale decir, y quiero decirlo aquí muy claramente, y el que se moleste, el que se moleste, hay muy pocas personas en Chile, muy pocas organizaciones, empresas de comunicación, que hayan dialogado más con la gente que nosotros. Hemos hecho más de cerca de siete diálogos ciudadanos en relación con la beatificación del Padre Esteban Comuncio, que va a ser el próximo santo chileno. Pero no han sido diálogos en torno al ser reato y a golpearse el pecho, sino que hemos tomado los siete contenidos más importantes que dejó el Padre Esteban Comuncio en materia social para conversar con la gente. La educación, la pobreza, Latinoamérica, los jóvenes, etc. Y ahí están los resultados. Todos los resultados están con videos, con fotografías, transcritos y con informes. O sea, de lo que hablo es de algo que sé y no acostumbro a hablar de cosas que no sé. Me dediqué después de la publicidad y del manejo de marcas al tema social porque esa ha sido siempre mi vocación. De hecho, mi primera carrera es trabajo social. Estudié varios años trabajo social hasta que vino el golpe militar y me persiguieron y tuve que dejar mi carrera. Después estudié programación de sistemas en la IBM. Algo del tema de sistemas aprendí en esa organización y luego estudié publicidad. Y así he ido desarrollando mis estudios. No quiero hablar tanto de mí. Quiero hablar de lo que está pasando en el país y de las ideas que hacen falta y de las cosas que sobran. Nos están haciendo una trampa. Nos están haciendo una trampa los que manejan el poder, los que manejan la información. Y mi deber es denunciar esa trampa. En esta trampa, en medio de la crisis que vivimos, en medio de los tremendos problemas políticos que estamos viendo todos los días, en medio de la corrupción, en medio de los arreglos entre los pinochetistas y los que fueron alguna vez demócratas para seguir manejando este país, junto con los medios de comunicación y junto con las transnacionales que se apropian de las riquezas básicas y se han apropiado casi todo lo que tenemos, aparecen en los medios de comunicación señores, señoras, editores, periodistas, políticos, gente que tienen cámaras, gente que tienen espacio, a decir y a tratar de convencernos de estupideces. Lo que pasa es que los periodistas se inflan estas cosas de la corrupción, de la política. Nosotros no somos tan corruptos. Lo que pasa es que estos dirigentes de la derecha son verdaderos estadistas, que hay que reconocerles. Lo que pasa es que tratan de inflar más allá de lo que está sucediendo. Nunca tanto. Y una cantidad de estupideces que todos sabemos que en realidad son jaiteos, como se denominaban en periodismo, jaiteos para mantener dando vuelta a algo que ya no se sostiene. Señores, en Chile no hay ideas. No hay ideas. Los políticos no tienen ideas. No hay ideas sobre el futuro y el país que queremos. Nadie quiere entrar al fondo de las ideas. Nadie quiere entrar a reconocer que si no hay una idea de país, si no hay un sueño compartido de país, si no nos ponemos todos de acuerdo en una nueva constitución, que ordene, que dé libertades y posibilidades a todos. Si no tenemos eso, no hay país. No hay país posible. Con arreglines, señora presidenta. Con diálogos que nadie cree. Ya hubo diálogos en educación. Y díganme ustedes de qué sirvieron. ¿Para qué sirvieron esos diálogos? Se movilizaron no sé cuántos millones en recursos para dialogar sobre la reforma educativa. Y díganme ustedes, ¿dónde está el resultado de ese diálogo? Y ahora nos quieren vender nuevamente la pomada de diálogos insulsos. Diálogos que no sirven. Diálogos insulsos. Que no sirven para nada. Para hacer maquillaje de cambio. Lo que un famoso teórico de la comunicación y la psicología, Paul Baslavich, denomina el cambio uno. Vale decir, el cambio de maquillaje. Movimiento en lugar de cambio. Hacer como que las cosas las vamos a cambiar, pero un poquito nomás. A diferencia del cambio dos, que es un cambio sistémico. Un cambio profundo. Basado en valores y basado en ideas. No tienen idea lo que es una idea. Yo sí sé lo que es una idea. He trabajado 40 años en este tema. Como lo sabemos muchos creativos. Que nos hemos dedicado nuestra vida a generar ideas. Las ideas son un concepto significativo, original. Algo que resuelve un problema de fondo. Una idea que reordena el mundo. Que lo inventa de nuevo. Que construye un mundo mejor posible para la gente. Si una idea no tiene esas características. Es una idea que no sirve para nada. Porque mantiene más de lo mismo. Hace más de lo mismo. Y desafío aquí. A todos los creativos. A toda la gente que de verdad se pone el traje de creativo. Y que está dispuesto a arriesgar lo que sea. Por generar ideas. Y no generar más de lo mismo. Maquillajes. Movimientos. Pinturitas. A desarrollar un poquito el auto. Desahogar un poquito la sociedad. ¿No es cierto? Para seguir funcionando. Como hemos estado hasta ahora. Para seguir ganando unas luquitas. ¿No es cierto? A costa de engañar a la gente.